entonces Judita nos va a hacer favor de presentar a Genaro para quienes no lo conocen y también para quienes lo conocemos y muchas gracias Judita por apoyarnos y a Genaro por haber aceptado participar Adelante Judita Muchas gracias Pues voy a leer una breve síntesis curricular del maestro Genaro Genaro Valencia Constantino es licenciado en Letras Cristianas y Clásicas por la Universidad Pontificia Salesiana maestro en Letras Clásicas por la UNAM egresado de la maestría en filosofía antigua de la Universidad Panamericana donde prepara una disertación sobre la providencia en Seneca y el vínculo entre filosofía y retórica actualmente cursa el doctorado en Letras en la UNAM con una tesis sobre el pretor romano sobre temas sobre el cual nos hablará en esta ocasión es profesor de etimologías en la Universidad del Valle de México y será también profesor de literatura medieval en la maestría de historia del pensamiento de la Universidad Panamericana es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua ha participado en congresos nacionales e internacionales sobre sus temáticas de interés que son la gramática latina sintaxis y fraseología literatura latina en particular Cicerón y Seneca textos jurídicos romanos y la recepción de autores clásicos en los periodos moderno y novohispano cuenta con algunas reseñas en publicaciones arbitradas y un artículo sobre Juan Ginés de Sepúlveda en la revista Novatellus del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM sobre este último autor que he mencionado está coordinando junto con la doctora Virginia Aspe un volumen colectivo que pronto verá la luz en España y en 2021 ha sido coeditor de una obra titulada Antiguos y Modernos Materiales para el Estudio de la Recepción Clásica y ha sido también coautor de una obra titulada El Arzobisbado de Guatemala Documentos sobre su creación en las ediciones especiales del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM Es un placer, Genaro, presentarte ha sido un placer presentarte y te cedo la palabra Bienvenido Pues muchas gracias por la generosa presentación Yudita espero estar espero estar a la altura de todas esas palabras muchas gracias y también quisiera agradecer a la doctora Montemayor por la oportunidad de tener este espacio aquí en el seminario que desde enero empezamos y que me parece que ha sido una oportunidad para reunirnos a todos de otras latitudes también siempre Emiliano ha estado con nosotros y se me da mucho gusto y bueno y tener ahora a alumnos de la maestra Julita Peña al doctor Adame a la doctora Aurelia a Fer a Marister también ahí te veo a ti entonces muchas gracias también por estar además despuésito de la comida por ahí Seneca en algún lugar dice Seneca no no hay razón para estudiar para después de la comida después de ingerir alimentos y pues muchas gracias otra vez porque aún con la panza llena estamos aquí estudiando y platicando sobre sobre estos tiempos que nos interesan pues sin más voy a pasar a hacer la presentación de esta breve charla déjenme compartirles la pantalla y aquí si la pueden ver ¿no? ¿ya se ve bien? sí bueno pues como adelantó Judith este tema es mi investigación del doctorado sobre la magistratura del pretor y el título que apareció en el cartel y que está aquí es quizá bastante ambicioso no tocarlo en una sola sesión y más bien me limitaré a tocar algunos aspectos que tienen que ver con los orígenes del pretor de la figura como una como un oficial militar ¿no? vamos a ir viendo más o menos los orígenes ¿no? y de alguna manera cómo surgió en mí esta esta pregunta de investigación o este esta pasión ¿no? este gusto por estos por estos temas y bueno pues también es ambicioso decir en fuentes literarias jurídicas y gráficas en griego y latín ¿no? pero me me interesa hacerlo para hacer una reconstrucción mucho más precisa de de este magistrado ¿no? ahorita tocamos este este tema de las fuentes ¿no? pero por principio ¿no? vamos a a dividir ¿no? voy a dividir la exposición entre el el principal asunto jurídico de la investigación es decir que cuál fue la pregunta que me llevó a esto y luego ya las fuentes para la reconstrucción de del pretor como un oficial militar ¿no? desde una perspectiva mucho más histórica ¿no? yendo hacia hacia los orígenes ¿no? bueno y ahí además tiene una imagen de lo que se considera que es la oficina del pretor ¿no? en el fuego romano ¿no? que que bueno ya tuvo sus reconstrucciones ¿no? y su manito de gato y todo pero pues se supone que ahí era la la curia del pretor en el fuego entonces pues vamos a a pasar ¿no? primero al principal asunto jurídico ¿no? de la investigación y yo partí inicialmente de mi tesis de maestría ¿no? del tema que toqué y a propósito la doctora Montemayor fue la asesora de mi tesis entonces ya ya conoce mi trabajo y de la investigación y que más o menos pudo dar origen a que yo empezara con esto pues me dedica a analizar el lenguaje especialmente jurídico en un discurso de Cicerón en el porroesco merino en una causa criminal y de ahí a partir de ese análisis de los textos de expresiones de corte jurídico especialmente para los procesos criminales pues fue cuando di el brinco un poco a ver los procesos civiles hay una diferencia entre los procesos civiles en Roma que si había juzgados y para las causas criminales pues no había como una especie de ministerio público que se encargara de perseguirlas eso era algo que el propio pueblo tenía que demandarlo o reclamarlo entonces todo parte un poco de aquel tema de la tesis de maestría sobre los juicios más que deshicieron propiamente y luego di el brinco al pretor aquel encargado de impartir justicia ahorita vamos a checar esto entonces la primera la pregunta inicial de la investigación fue ¿qué es la jurisdicción del pretor? naturalmente yo esto es una parte que no toqué de aquí sobre el lenguaje jurídico pero es una parte importante que estoy desarrollando para la tesis que se trata de la fraseología la mayoría de ustedes que me conoce saben que me he interesado por ese tema de la fraseología es decir las expresiones que existen en cualquier lengua muchas veces es más fácil verlas en combinaciones de sustantivo verbo pero para el caso de latino la fraseología es bastante reciente ya desde antiguo desde época de Cicerón había una preocupación de cómo se habla en las bueno cómo se dan este tipo de combinaciones restrictivas y luego mucho más en el renacimiento y posteriormente pues para el latín existieron manuales más enfocados hacia el ornato y hacia las elegancias también eso en alguna ocasión he hablado pero propiamente como disciplina lingüística la fraseología latina tiene es la fraseología latina es reciente y si aún así es reciente el caso de fraseología latina jurídica pues es aún más existen algunos diccionarios como el de Berger lo mencionaré en algún momento ahora mismo casi ahora mismo o como el Han Lexicon de Hooyman que es sobre el latín jurídico pues existen estas obras de consulta y muchas veces no aportan mucha más información hacen alguna mención pero no profundizan mucho en explicar las frases o la naturaleza más profunda de lo que significa entonces esta es una parte que estoy desarrollando de la investigación sobre la fraseología latina jurídica o sea una especie de pues sí de crear un marco teórico para explicar estos fenómenos que si existen en español existen naturalmente en latín pues la parte jurídica tiene una importancia no diría mayor pero sí muy muy vaya ¿no? como lo digo no quiero decir que sea más importante pero para el ámbito que aquí nos reúne pues sí ¿no? y vaya de manera especializada ¿no? porque es un lenguaje que juristas y personas especializadas en derecho pues fueron desarrollando y evolucionando con el paso del tiempo y metidos en la jurisprudencia ¿no? y por otro lado no nada más para hacer un pequeño paréntesis hacer la distinción entre un fraseologismo y un término técnico ¿no? que si existen estas frases estas combinaciones entre sustantivo y verbo naturalmente surge primero la combinación que el término técnico ¿no? esto ahorita diré que es un poco relativo pero si vamos a las fuentes ¿no? las fuentes latinas antiguas podemos encontrar que siempre y es una cosa natural del lenguaje se encuentra la combinación ¿no? sustantivo verbo y luego con la especialización surge el término técnico ¿no? es una cuestión interesante pero lo quería como como dar a nota entonces esta es la pregunta inicial ¿no? ¿qué es la jurisdicción del pretor que ¿no? viene de de jurisdictio y eso a su vez viene de de una de una de una colocación ¿no? de una expresión sustantivo verbo que es pero el problema ¿no? para hacer o entender comprender la naturaleza de la frase y de lo que de todo lo que implica jurídicamente no no puede ser traducido ¿no? es decir hay también estudios ¿no? hay una especialista en fraseología española que se llama Gloria Corpas Pastor que tiene un artículo de la intraducibilidad de la fraseología es decir ¿cómo es que a fuerza de querer traducir una expresión hacemos un calco que en nuestra lengua no tiene ningún sentido ¿no? pensemos en una expresión en latín como manus dare ¿no? que si hacemos el calco en español de dar las manos no tiene significado para nosotros ¿no? porque tiene una especialización cultural dentro del latín ¿no? entonces si entendemos la expresión de manera sumativa ¿no? manus y dare pues no significa nada ya cuando entendemos la forma en que se especializa en que se pues si tuvo una especialización ¿no? semántica de ambos términos manus dar es rendirse ¿no? quizá hasta por un acto mucho más corporal ¿no? de decir doy las manos porque para que ya casi me pongan los grilletes ¿no? bueno este era como una especie de paréntesis para explicar lo de la fraseología ¿no? de las combinaciones porque de ahí partió la pregunta de la investigación ¿no? de qué es la jurisdicción del peto en qué consiste esta actividad que siempre se dice del magistrado ¿no? de yusdikere ¿qué es yusdikere? y muchas veces los diccionarios ahorita me centraré en el español nada más ¿no? traducen como decir el derecho ¿no? que pues no es no significa nada en español no entendemos realmente que quiera decir esto de decir el derecho otra vez es el conado el calco de latín al español y otra de las opciones que suelen dar es administrar o impartir justicia ¿no? que eso quizá está un poco más próximo a la actividad del pretor ¿no? pero también es insuficiente ¿no? para abarcar todas las posibles o los posibles recursos que tenía a su disposición el magistrado como esta cita de Ulpiano ¿no? que viene del digesto ¿no? que dice el oficio ¿no? o sea la función de quien de quien dice el derecho es amplísima ¿no? es muy amplia ¿no? pues puede dar la posición de los bienes o ponerlos en posición de alguien más ¿no? dar bueno establecer tutores para los pupilos que no tienen y asignar jueces a los litigantes ¿no? entonces es mucho más amplio que solamente el hecho de impartir justicia entonces de ahí nace un poco la la investigación pero ¿qué significa entonces en español decir el derecho ¿no? este calco si vamos a hacer esta 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 como deformidad del español de decir decir el derecho ¿qué significa ¿no? entonces luego me pongo ahí a pensar y a estar en las noches como tratando de figure out ¿no? ¿cómo se dice eso? de encontrar alguna salida ¿no? entonces dije puede ser que esté expresado de otra manera ¿no? de un sentido inocitativo de decir algo ¿no? a uno declarativo decir que algo es ¿no? y esto tiene también sustento por el sentido etimológico que tiene el verbo dikere ¿no? a partir de la raíz indoeuropea deik ¿no? que es mostrar indicar señalar ¿no? y que está presente también en verbos griegos ¿no? como deiknimi ¿no? dike dikaspolos ¿no? y además ¿no? dike además de justicia es la sentencia ¿no? la sentencia judicial y en latín pues el verbo precisamente dikere ¿no? esa y larga pues deriva ahí del dictón ¿no? entonces eso me llevó a pensar ¿no? que que yusdikere más que decir algo podríamos interpretarlo como decir que algo es ¿no? algo es derecho o que algo es correcto ¿no? decir cuál es la conducta como más justa para un caso o para resolver alguna controversia este es un ejemplo ¿no? del de la del Encyclopedic Visionary of Roman Law de Berger ¿no? que nos aporta una una breve descripción de lo que es la jurisdicción ¿no? de ese acto de de yusdikere ¿no? ese from yusdikere ¿no? y nos dice ¿no? el poder ¿no? referiéndose ya a la jurisdicción el poder y la actividad de yusdikere ¿no? ahí lo nos dice mucho y bueno algo de notar es que tampoco lo traduce ¿no? nos explica qué puede ser pero no lo traduce ¿no? es el poder y la actividad de yusdikere es decir ¿no? de acomodar principios legales que sirvan para resolver controversias ¿no? y dice el término cubre cualquier actividad judicial en materia civil ¿no? el pretor se dedica más bien a los asuntos civiles que a los criminales ¿no? y sigue ¿no? dice con referencia al pretorno es es como la actividad jurisdiccional o la magistratura para excellence ¿no? es la la principal o la más digamos relevante para los tiempos clásicos ¿no? y una de las pistas que me fueron más llevando a este asunto es que decía ¿no? esto se da a la jurisdicción en la fase injure de los de los juicios civiles ¿no? en donde se asigna un juez o donde se concede o se deniega una de las acciones ¿no? una las acciones eran estas formas ¿no? de de ante el ante el pretor de crear una demanda ¿no? no no es tampoco es un frase logismo crear una demanda ¿no? interponer una demanda y nos dice ¿no? el poder de la de la jurisdicción es dado a los magistrados with imperium ¿no? o sea el imperium es aquel poder que estaba dado a los grandes magistrados las grandes figuras de la política romana y naturalmente es un poder que tiene su origen en el ámbito militar ¿no? y ahí que en esta presentación me vaya más a centrar en la reconstrucción histórica del pretor como una figura militar ¿no? porque lo que me interesaba ver antes de pasar propiamente a los textos jurídicos ¿no? el el digesto ¿no? en donde ya se ve el pretor como como un magistrado republicano que imparte justicia ¿no? digámoslo así de alguna manera me interesaba ver de dónde salió estas actividades ¿no? lo del imperium ¿no? el poder que tenía el magistrado o el pretor de hacer alguna cosa y solamente para tener como en mente ¿no? esta idea y me disculpo si hay alguna impresión pero es para simplificarlo rápidamente ¿no? el procedimiento formulario per fórmulas ¿no? es el juicio civil romano típico de la época clásica ¿no? dividido en estas dos fases ¿no? la fase injure y la fase apudjudicio ¿no? la primera llamada jurisdictio precisamente porque es donde está el pretor es presidida por el pretor y la segunda llamada judicatio ¿no? la que preside un juez que no tenía que ser un experto en derecho ¿no? puede ser cualquier ciudadano de la ciudad y en la primera fase ¿no? en esta fase injure que tiene que ver mucho más con el ejercicio del derecho de la jurisprudencia es cuando el pretor da la fórmula ¿no? pensémoslo como una especie de plantilla ¿no? con que se juzgará un determinado caso y luego ya en la segunda fase apudjudicen el juez es el juez hace cumplir la fórmula a partir de las pruebas ¿no? y dictará sentencia y es en la primera parte ¿no? en la fase injure cuando tiene lugar esta litis contestatio es decir ese momento en que con testigos se los el demandante y el demandado quedan de acuerdo en que va a ser tal la fórmula con que se va a proceder para el caso en cuestión ¿no? entonces lo que me interesaba ¿no? bueno y que me interesa hacer es llegar a este momento ¿no? o sea ver cómo es que históricamente el pretor adquiere tiene ese imperium adquiere la jurisdicción en un ámbito militar y luego eso después de que cae la monarquía ¿no? y ya pasamos como a a la civilización digámoslo así ¿no? ya se lleva al ámbito judicial o un poco más racional ¿no? pensémoslo de esta manera bueno pues sigamos ¿no? esa es una imagen ahí muy bonita que encontré ¿no? de San Pablo llevado ante el pretor ¿no? es un grabado ahí hermoso entonces ahora sí vamos a ver las fuentes para la reconstrucción de la figura del pretor en un contexto militar ¿no? las fuentes naturalmente que voy a tocar son jurídicas alguna alguna ley alguna constitución imperial de Justiniano también de las novelas también incluido de la epigrafía voy a traje un par de ejemplos nada más ahí la doctora me dirá en que me equivoqué ¿no? porque seguramente me equivoqué y no traje demasiados ejemplos de la epigrafía porque la mayor parte y esto a riesgo de generalizarlo la mayor parte de los epígrafes y esto nos los da nos los reunió y recopiló el Césaurus lingüe latine pues están son ejemplos o muestras de los cambios ¿no? de evolución de la palabra ¿no? de praetor ¿no? que venía de praetor ¿no? que tenía antes una i o el ejemplo de praetor ¿no? en griego ¿no? entonces son más que nada ejemplos o muestreos de los cambios que tuvo la palabra ¿no? pero lo que me va a interesar es precisamente en el ejemplo que traigo epigráfico la resga está de Agustín ¿no? entonces y además Judith es especialista en esto entonces me voy a decir aquí esto está completamente mal ¿no? y otras de las fuentes pues son literarias ¿no? y que decimos literarias para comprender diversos textos ¿no? textos históricos o los textos de Cicerón que pues más que sean literatura pues es la versión escrita de acciones forenses ¿no? de la acción pronunciada en el juicio ¿no? o alguno que otro ejemplo voy a traer de textos filosóficos ¿no? y no porque un filósofo se haya puesto ahí a especular sobre el pretor o sobre la jurisdicción sino por ejemplo el texto que traigo es de Epicteto ¿no? y es un un filósofo que tuvo contacto con la civilización romana y con todo el contexto político y pues en sus textos puede y en los hay pasajes donde se puede arrastrar cosas de la vida cotidiana ¿no? entonces hay una multitud de textos que son interesantes y que se los traje ¿no? entonces por principio una cosa que hice para para hacer el rastreo del pretor como figura militar ¿no? no fue lo más natural ¿no? pero lo que hice fue buscar cómo se decía pretor en griego ¿no? debí de proceder de otra manera pero los caminos de Genaro son misteriosos ¿no? y por alguna razón empecé de esta manera ¿no? y encontré que la pretura urbana es denominada por Plutarco como politique estrategia ¿no? este sustantivo griego estrategia ¿no? que hace referencia a la jefatura o comandancia en combinación con un adjetivo como politique ¿no? para hacer referencia a la ciudad ¿no? que es una jefatura o comandancia para la ciudad cuando naturalmente debería ser en el contexto de la guerra ¿no? y encontrando esta 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 juntura de sustantivo y adjetivo pues recurría al índex grequitatis de Daniel Wittenbach ¿no? para ver todos los lugares donde el sustantivo estrategos equivalía en latín apretó ¿no? y por ahí había uno que otro lugar ¿no? en los muralia ¿no? donde decía dubium am praetor and dux ¿no? o sea Wittenbach leyendo los textos de Plutarco dijo aquí no sé si se refiere al pretor como la figura magisterial o simplemente como dux ¿no? como jefe de las tropas porque seguramente para la época de Plutarco pues había ahí una ambivalencia y se utilizaba de esa manera entonces desde ahora adelanto un poco que vamos a estar jugando entre el griego y el latín por la diversidad de fuentes ¿no? también Dionisio de la Carnazo Apiano pues hablan de la historia de Roma entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre ello entonces para ver las denominaciones griegas ¿no? de las magistraturas romanas encontré esta obra de 1904 de Maximilianus Menz ¿no? de Magistratum Romanum Grecis Apelationus ¿no? y aquí le falta una L bueno y en especial esta sección de Pretóricus ¿no? que me parece muy interesante y me ha servido de ella es una obra pequeña de más o menos como 50 páginas y me ha servido de ella para empezar a hacer la búsqueda de de los términos ¿no? y pues con esta breve obra ¿no? Menz da continuidad a una tradición historicista decimonónica de reconstruir sistemáticamente las instituciones políticas y jurídicas romanas ¿no? pues décadas antes el historiador Momsen ¿no? ya había publicado su monumental Romiches Statrex ¿no? como la segunda parte de su Romiches que como sabemos le mereció el Nobel de Literatura conviene apuntar aquí que la obra del derecho constitucional romano representó una de las grandes aportaciones históricas de Momsen quien a partir de la doctrina jurídica pandectística y basándose en una inmensa y dispersa documentación antigua griega y latina sistematizó el derecho público es decir el derecho constitucional recordemos que a diferencia del derecho privado el derecho civil ¿no? que cuenta con la codificación que mandara ser justiniano el corpus judis civilis el derecho público no tuvo la misma suerte debido al cambio en regímenes políticos imperiales y locales de modo que para el momento en que Momsen busca extraer de las fuentes un derecho constitucional no existía un repositorio ya sistematizado para describir la organización política y jurídica tan diversificada ¿no? es decir el derecho público se tenía que obtener de un material no jurídico ¿no? era necesario extraerlo del conjunto entero de la historia romana de muchas otras fuentes Moms ¿no? sin embargo se limitó a rastrear el vocabulario griego empleado para las magistraturas republicanas ¿no? los cónsules el dictato pretores los tribunos de la plebe censores ediles cuestores así como otros magistrados menores extraordinarios y provinciales y la investigación de Menz además de constituir una primera aproximación al fenómeno de traducción al griego de tales cargos públicos a partir de un análisis ya crónico ¿no? consiste en examinar si los que redactaron la historia romana en griego dice ahí el latín ¿no? siguieron un sermón en legítimo si siguieron la manera como más legítima de hablar de los temas en griego ¿no? o bien o si emplearon más bien una manera de narrar las cosas un poco más libre y adaptada a la lengua griega que a la realidad romana ¿no? y por eso Menz utiliza una serie de de fuentes ¿no? como Polibio Dionisio de Canacio Diodoro Estrabón Josefo Plutarco Apiano Dion Casio de Odiano y un tal Juan Lido que es de la época de Justiniano que escribió una obra que se llama precisamente sobre las magistraturas romanas y muchas veces hace referencia a las magistraturas romanas de su propia época ¿no? de la época de Justiniano que hacer a veces descripción de cómo se entendía antiguamente entonces para ir reconstruyendo un poco esta figura militar del pretor ¿no? Barrones quien ofrece como la primera explicación etimológica de pretor ¿no? y nos dice in re militare pretor victus qui praerit jure et exercitui es decir en el ámbito militar el pretor es quien se dice que va al frente ¿no? del ejército y esto también además concuerda con lo que Justiniano en una novela en un texto es novela porque son nuevas constituciones nuevas dice ¿no? este consideramos que era importante ¿no? que era conveniente coligre ¿no? o sea como hacer confluir en una misma figura ambos magistrados tanto el civil como el militar ¿no? y dar a quien tuviera este poder de nuevo el nombre de pretor ¿no? esto porque en época de Justiniano ya había cambiado un poco la función del pretor ¿no? de ser un agente propiamente judicial para los juicios a ser un burócrata ¿no? y que a lo mejor también nada más aparecía por ahí en algún evento de la ciudad y luego sigue comentando Justiniano en la novela ¿no? dice pues déjenme que no veo ya listo ¿no? pues los romanos hace mucho tiempo designaban a los a sus generales como pretores ¿no? y hacían que fueran al frente de los ejércitos y que se obedecieran las leyes escritas por ellos ¿no? esto ¿por qué lo traje? esto ¿por qué no? sí bueno para hablar sobre la el ámbito sobre la cuestión de la mitad sí, sí, lo siento y luego en una novela anterior ¿no? en donde va explicando también el origen del retor dice et antiqui romani no alcanzo a ver aquí y los antiguos romanos ¿no? ay no sé no veo la la ah ya y nunca creímos ¿no? que los antiguos romanos pudieran ¿no? establecer una tan grande república a partir de tan pequeños y pocos principios ¿no? y luego ahí va explicando pero lo interesante de aquí es cuando empiezan aquí las negritas ¿no? desde la perspectiva de Justiniano y de su época en su origen los pretores estaban comisionados para administrar los asuntos civiles y formular una reglamentación acorde con ellos ¿no? un aspecto a mi parecer importante por destacar es la versión latina ¿no? porque se presume que esta constitución fue originalmente escrita en griego ¿no? un aspecto importante a destacar es que esta versión latina ¿no? contiene esta parte de legibus escribera ¿no? como una de las actividades de los pretores cuando Justiniano habla de una copiosa lex expreto un boke lo dice aquí abajito ¿no? en el original griego es esta parte de aquí ¿no? se refiere a la forma primigenia del albu edictal a mi parecer ¿no? el documento que ya desde la época europeana estaba codificado como un libro jurídico más que como un programa jurisdiccional ¿no? solamente recordar que el albu edictal ¿no? era el programa jurídico que un pretor iba a llevar o que iba a cumplir a lo largo de su magistratura del año que duraba la pretura debido a la necesidad de tales pretores por juzgar y regular asuntos civiles surgió una copiosa lex que sirvió como una regulación de carácter fáctico ¿no? digamos con pretensiones judiciales y casi cautelares que es una de las cosas que luego los recursos que tiene a la mano el pretor para eso sirve para dar una medida cautelar en una controversia en un litigio un punto clave para el carácter deítico originario en la jurisdicción en la jurisdicción magisterial es esa indicación de que dicha ley procede de la foné del pretor es decir del acto meramente enunciativo y no obstante sustentado en el imperium tomando en cuenta pues que el término foné puede emplearse en conjunción con la preposición ek aunque también apó pero en una época como mastarría con el sentido de dictado por este sintagma vendría a significar una ley o norma dictada por los pretores que pues podría conjugarse con esta idea que estábamos hablando de que es quien use de la expresión bueno probablemente sea esto es una asunción mía que probablemente sea de esta actividad legislativa primigenia de los pretores en cuanto que dictaban el rumbo de acción en materia civil cobra sentido que en sus inicios al pretor se le considerara una especie de juez nos dice el libro en un punto que era costumbre que al pretor se le llamara juez basado en su imperio porque luego según otro texto bien dije esto tenía la potestas gladi ad animad vertendum faquinarosos homines la potestad para castigar a hombres criminales y hace la referencia a gladi quizá hasta por la sentencia a muerte entonces dentro de este mismo lenguaje en el ámbito militar para referirnos al pretor tenemos un texto como este de Festo que nos dice la corte pretoria se dice porque no se alejaba del pretor o la puerta pretoria en los campamentos se llama así porque es por donde el ejército era conducido o era llevado hacia la batalla porque inicio pretores eran en un consul se administraba en un inicio los pretores eran los que ahora se llaman consules y que estos administraban o que más que administrar como que lideraban las batallas entonces vamos ahora a ver este cambio del ámbito militar a una figura un poco más relacionada con la política tenemos este pasaje de Ateano que dice una vez que se abolió la monarquía hablando de la monarquía romana el tatesarges o sea las cosas referentes al gobierno se trasladó a los consules eistus hipatus y esto es algo interesante porque en griego las fuentes griegas de época romana cuando hacen referencia al consul utilizan este adjetivo de hipatus que posteriormente se funcionó como sustantivo pero por elipsis antes eran jojípatos estrategos el general sumo el general principal el comandante principal y quizá el rastro de nuestro general como cargo militar en español también puede ser un caso de elipsis entonces los cónsules se empezaron a llamar hipatos en griego y luego un texto adicional de Dioniso del carnazo nos dice metate en catalycito en monarco después de la caída de la abolición de los monarcas pues recayó el poder en hipato en el cónsul en los demás gobernantes arjontes catanomus ya aquí hace una referencia a que son gobernantes según las leyes es decir con base en una serie de leyes la potestad de los estrategos militares ahora ya como dirigentes políticos en la ciudad se vería controlada a fin de evitar que se restableciera una monarquía militar es interesante como es que el término de estrategos que tiene una connotación militar para el ámbito de la república sigue utilizándose con otro sentido pero mantiene ese significado primigenio militar este es otro ejemplo de apiano de los vela que cuando bruto y casio dice jo brutos o casios cuando iban bueno ya que querían juntos estrateguesen despóleos dirigir o liderar la ciudad me salen los de erizo como que entre ellos se disputaron o se dividieron perites calumenes polítiques estrategias al respecto de la llamada estrategia política la comandancia o la jefatura política que es si se acuerdan la misma terminología de sustantivo y adjetivo que está utilizando Plutarco y que además referéndose a la apertura es la que tiene más o no como que es la que se prefiere más luego no abunda más porque es la que se prefiere la apertura pero eso está interesante verlo y las fuentes ya van utilizando esta misma terminología el mismo piano estrategó y enáste los estrategos o los generales los líderes en la ciudad refiriéndose ya a los pretores o como en una acción estrategún tatespoleos o ya directamente de los romanos romayon estrategus los líderes de los romanos o romayon estrategus el general o el líder de los romanos en la ciudad refiriéndose ya a la figura del pretorio pero manteniendo en la palabra ese sentido militar luego uno de los ejemplos que les anuncié desde hace un rato es estos pasajes de Epictet del filósofo romano y que hace otra vez esa distinción entre los pretores y los cónsules dice me parece bueno como que me parece que andas ahí rondando peripatéis sernos como ahí medio orgulloso de tu pretura o de la pretura o del consulado no sé no sé cómo es que que eres líder o como obtuviste el consulado que te parece a ti que es esta cosa y en otro punto también Epicteto nos habla del pretorno tú mismo no quieres ser estrategos digamoslo así en general o pretanis también un líder Epictetus el consul si no quieres ser libre pero lo interesante de este pasaje es la la sinonimia es decir en algún momento aunque barrón y la la lingüística nos han dicho que paraetor viene de praeire desde desde antiguo querían relacionar paraetor con este otro sustantivo griego de pretanis como un líder también un jefe militar naturalmente esto es esto es esto es interesante que los romanos como saben databan los años según los cónsules que estaban en funciones es decir yo podría decir marco et lucio consulibus y eran para referirme al año en que esos dos personajes eran los cónsules pero polibio en lugar de usar el verbo adjudicado a la actividad consular de jipateguen que sería lo natural usa el referido al a la actividad de los pretores estrategueo hasta el final marcos caignaios marco igneo oito oito proteronetei estrateguntes quienes eran pretores o lideraban en el primer año pero sigue manteniendo ese residuo del estrategos luego otro tipo de documentación que me parece interesante destacar son cartas que proceden de la cancillería imperial este ejemplo de marco aurelio que se dirige a la asamblea en asia en una carta firma como jipatos y como dice aquí abajo si se confía en la validez del fragmento como reproducción del rescripto es la propia cancillería imperial quien utiliza ese término para referirse también al emperador esa es una cuestión de bilingüismo que ahorita lo voy a tocar a propósito del monumento anquiranum las res gestae divi augustio en este famoso epígrafe se encuentra también la traducción griega de la inscripción esto que tienen aquí a la derecha está en Roma en el Arapaquis pero el monumento anquiranum se encontró precisamente en Ankara en Turquía si bien aún es discutido el autor de dicha versión griega es decir si es un miembro de la cancillería en Roma o un encargado habitante en las provincias orientales o sea quería que supiera el griego bien resulta un testimonio importante para constituir un documento auténtico es decir tallado en piedra eso a mí luego me parece interesante que los epígrafes sean documentos mucho más fiables que los propios manuscritos porque no parecieron corrupción ahorita me dirán eso no es verdad si se pueden corromper fácilmente ahora bien entre las partes del texto del epígrafe se pueden arrastrar varias menciones del pretor precisamente con el término estategos ya que existen más versiones del texto en griego los especialistas reconstruyeron el texto latino a partir de los romanites griegos entonces veamos estos pequeños ejemplos en que el texto latino de la inscripción dice la república a fin de que no no tuviera un detrimento me ordenó en la función del pretor junto con los consules proveer o sea como tener la o sea tener como medidas de cierta índole y luego en algún pasaje más adelante también la traducción de consul es en griego es hipateu y Polivio también hace alguna mención de hipato y kirio y ton de emoción praxio los cónsules señores de los asuntos del pueblo que si se fijan también está en la traducción griega del epígrafe luego pues naturalmente otras de las fuentes que tenemos a disposición para ello son las que llamamos literarias en este caso traje un ejemplo de Cicerón sobre eictos posesorios en uno de sus primeros discursos el pro juincio y dice negamos que que los bienes negamos que tú hayas poseído los bienes de quinto y de medio a partir de un edicto del pretor en ello se hizo una promesa en primer lugar voy a demostrar que no hubo causa no hubo una razón para que le pidieras al pretor que los bienes de juincio para que los poseyeras después que a partir de delicto no podías poseerlos y que de tal manera y luego que no los poseís entonces son esto ya tiene mucha más relación porque está situado hacia el siglo primero en que se marca ya el derecho clásico en los procedimientos formulares y aquí se ve un poco más la actividad como un magistrado y no tanto como la figura militar ahora un caso interesante de las fuentes y que me voy a ocupar de ello en la investigación son las berrinas es decir aquellos discursos que Cicerón pronunció contra berlas que había sido un gobernador de la isla de Sicilia, y una de estas sesiones tiene el título de pretura urbana, bueno, esto además es una cuestión textual, el subtítulo no está justificado por una edición crítica, sino que la tradición así ha conocido ese discurso. Ahora, esto es importante, estos discursos de Cicero, porque aunque Cicero no hace una descripción teórica sobre la pretura, sí expone las faltas administrativas en que Berres incurrió, además de los deditos de corrupción y saqueo de obras de arte durante la administración de éste en Sicilia. A pesar de que la exposición trata sobre las acciones de Berres como pretor, es posible, a partir de esta exposición que se hicieron en los discursos, observar en qué consistía el officium pretoris, o al menos a los ojos del orado romano. Recordemos que el proceso contra Berres tuvo lugar en el año 70, antes, y no será hasta cuatro años más tarde cuando Cicero obtendrá la pretura, para experimentar el mismo funcionamiento y los recursos judiciales incluidos en esa magistratura. Aunque el discurso de Cicero no sea, como dije, una exposición teórica, sí se puede extraer información sobre la pretura romana, es decir, es una fuente importante que ayuda a clarificar algunos aspectos del cargo magisterial y vaya, de primera mano, ¿no? Y qué mejor de Cicerón con base en esta sesión del discurso. Y también es Cicerón, ¿no?, quien en algunos textos como el de Legibus, ¿no?, da ciertas pistas, ¿no?, de los orígenes militares del pretor, ¿no? Dice que haya dos personas, rego e imperio, ¿no?, es decir, con el poder de gobernación absoluto, ¿no?, y que estos, y y y cué, ¿no?, apeláminos, se llamen o se designen a partir de las acciones que hacen, ¿no?, praetores de la acción de ir adelante, yudiques de juzgar y cónsules a partir de la acción de concejar, ¿no? Y dice en la milicia, ¿no?, en el campo militar, aventos sumus yus, es decir, que tengan el máximo poder, ¿no?, y que no obedezcan a nadie. Entonces, las fuentes antiguas son muy ricas, ¿no?, no solo las jurídicas, sino también textos de Cicerón o los históricos, ¿no?, hay cosas muy interesantes para hacer esta reconstrucción histórica de la figura, ¿no? Tenemos otros tipos de textos, ¿no?, como una Lexpletoria de Jurisdictione, ¿no?, de la época y del siglo III antes, ¿no?, estas siglas de Fira, ¿no?, son fontes juris romani anticui, ¿no?, esta compilación de todo el derecho romano antiguo antes de la codificación de Jusquimiano, ¿no? Y el texto nos dice alguna cosa, ¿no? Marco Pletorio, ¿no?, tribuno de la plebe, promulgó, ¿no?, o más bien, ¿no?, profirió o expidió un plebiscito, ¿no?, en el que estaba escrito que el pretor urbano, ¿no?, que el que ahora existe y cualquiera que desde ahora se instituya, ¿no?, tenga consigo, ¿no?, dos lectores, ¿no?, una especie ahí como de guardaespaldas, hasta que caiga el sol, ¿no?, digamos. Yusquimio interquibes líquido, y que diga el derecho, ¿no?, aquí tenemos ya la pista otra vez de la frase, ¿no?, y que diga lo que es correcto, o que diga lo que es justo entre los ciudadanos, ¿no?, aquí yo ya me estoy inclinando a hacer la traducción por, de la manera declarativa, y no solamente iniciativa, no dice el derecho entre los ciudadanos, dice lo que va a ser correcto, ¿no?, la actitud más justa para resolver un litigio o una controversia entre los ciudadanos. Luego, otro de los textos que encontré, esto es una cosa reciente, y que no he visto que haya sido ni editado ni traducido naturalmente, es una Es un discurso en favor de este señor, que fue un político y un militar romano, que perdió, ¿no?, una batalla contra Aníbal, ¿no? El texto, he ido haciendo un poco de la parografía para luego publicarlo, que es una cosa muy interesante, pero hay testimonios muy interesantes que se pueden rescatar, ¿no? Pero tengo que ver que esto no haya sido una invención ahí medieval, que luego a esa gente le encantaba reconstruir cosas y hacer pues, sí, cosas ahí ficticias. Y bueno, también para hacer algo que ya me comí mucho tiempo y siento mucho si hablo rápido, pero tiendo a correr muchas veces, pero digamos que a manera de cierre todos estos ejemplos de fuentes jurídicas, literarias, epigráficas, aunque solo fue un par de textitos, ¿no? Pues son documentación que tenemos disponible, ¿no?, y que me van a servir. Esta es una investigación en curso que estoy haciendo, ¿no? Pero pues que nos van a servir, lo digo plural, ¿no?, porque los incluyo, porque son parte de nuestro grupo de comentario y de lectura de textos jurídicos, ¿no? Pero pues nos van a ayudar a tener una reconstrucción mucho más precisa y certera de las actividades que estaba desempeñando el pretor, primero en un ámbito militar, que es lo que me interesa, y a partir de saber cómo Yus Dikevat el pretor en el ámbito militar, de ahí ya pudo partir, ¿no?, para entender mucho mejor pues como Yus Dikevat en los juicios, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por su atención y termino aquí. Pues muchas gracias, Genaro, por este recorrido interesante que gira, me parece, en torno a lo que podemos decir respecto a lo que significa el término pretor y de ahí empezar, ¿no?, el camino basándonos, como bien decías al final, en la documentación que tenemos, ¿no?, que nos debe de servir como marco para entender dónde podemos movernos, ¿no?, y pisar firme. Me gustaría abrir el espacio a preguntas, comentarios de nuestro público. Se pueden apuntar con la manita de Zoom o bien mostrando su mano real. perdón, quiero felicitar a Genaro por esta investigación que está desarrollando y que ha comenzado ya desde hace algún tiempo y que ahora es parte de su tesis doctoral. Así que muchas felicidades, Genaro, por mostrarnos esta gama y esta gama de ejemplos que incluyen también en el ámbito griego que finalmente para la, pues, el desarrollo o la historia de las instituciones jurídicas, de cómo estas han llegado a nuestros días, el hecho de que también incluyas en tu estudio fuentes griegas, pues, me parece muy importante porque finalmente es a partir del Corpus Juris Kiwilis del que muchos elementos del derecho romano son conocidos en siglos posteriores. Entonces, esto por una parte y luego el dedicar esfuerzos a temas genuinamente filológicos, en el rastreo de los textos, en la colación, en la comparación de ellos, pero también con un ojo pues muy avispado para tratar de entender ese fenómeno pues histórico y de aspectos que tienen que ver con la jurisdicción del pretor, más allá de lo que los propios juristas o romanistas han dicho hasta ahora, creo que esa búsqueda es muy importante. Entonces, a mí solo me hiciste pensar, por ejemplo, cuando hablaste de las colocaciones, en la forma en que lingüísticamente se fragua una expresión y la colindancia que esto tiene con el fraguar un término compuesto. Como bien dijiste, esas colocaciones o esas, tú las llamaste combinaciones que quizá yo también me atrevería a decir esa secuenciación, además de colocación, esa secuenciación que suele darse de determinados vocablos, pues efectivamente casi siempre aparecen primero por separado, pero a fuerza de estar juntos en la línea del habla, terminan por formar un compuesto. De hecho, etimológicamente o quienes imparten la materia de etimologías gecolatinas del español, que creo que somos varios de los que estamos aquí, en esta tarea pues distinguimos entre un compuesto propiamente dicho, ¿sí? Y otro tipo de compuestos que se quedan a medio camino. el compuesto propio o el que llega a fraguar totalmente pues es aquel que fusiona los elementos en una sola emisión, ¿no? En un solo término. Creo que en el derecho vamos a encontrar muchos de ellos, pero también muchos que se han quedado de manera independiente en el uso, pero que siguen finalmente juntos, ¿no? entonces pues el hacernos, el llevarnos a este tipo de temas a mí me agrada mucho, me entusiasma el hecho de que estemos abordando estos aspectos en relación con temas jurídicos que colindan con la literatura. Entonces, por eso te felicito y solamente era una reflexión, no era una pregunta. Ah, no, pues muchas gracias y digamos que nada más retomando lo último, lo que dijo de las colocaciones, de que existe o se da primero la forma desplegada, es decir, el sustantivo y verbo y luego el término técnico dije que era un poco relativo porque depende de las fuentes que tenemos a disposición, ¿no? Es decir, pues si yo hice la búsqueda de Jusdikere o del ítem contestare o de otras y siempre aparece afortunadamente la frase y luego el término, pero el punto es que quizá en un texto anterior existía el término, ¿no? Pero como no existe o se perdió por alguna razón, pues no lo podemos localizar, ¿no? Entonces siempre hay que ir como con mucho cuidado al hacer este tipo de búsquedas. Sí, sí. Estoy pensando por ejemplo en la expresión Usus Capere, ¿no? Que finalmente la vemos fraguada en Usucapio, por ejemplo, que es una institución jurídica, ¿no? O un tema jurídico. Del mismo modo que de pronto ves en el español no sé, algo que te sirve para portar folios finalmente deriva en portafolio, ¿no? O sea, lo puedes, o sea, está por separado pero finalmente junto lleva ya incluso otra connotación en algunas ocasiones. No en este caso pero sí, pero sí al fraguar determinados elementos que se unen finalmente pueden adquirir una otra un otro significado incluso, ¿no? Así que gracias por hacernos reflexionar en esto. Gracias a usted, Daniel. Muchas gracias doctora Aurelia por su intervención y cedo la palabra a la doctora Marta Montemayor organizadora y promotora del seminario. Claro, muchas gracias por participar y te felicito por tu presentación. Ya conozco, ya sé cómo trabajas, ya sé que eres muy hábil en las cuestiones de la computadora y de internet y de la búsqueda de bibliografía y en ese rastreo que haces de los términos en las fuentes que no es nada fácil. Yo siempre le estoy pidiendo ayuda a Genaro cuando necesito este tipo de cosas porque yo no soy muy ayudita, siempre le pido ayuda. Genaro, tú quisiste equiparar la figura del estrategos con la del pretor pero pero no es que el estratega haya pasado a ser pretor o sea yo me imagino es pregunta que el estratega tenía una función y el pretor llegó a tener otras funciones ya en en el derecho romano o me equivoco aquí también está Jorge que nos puede ayudar pero nada más tú lo quisiste perdón tú lo quisiste equiparar porque eran los que el que presidía el ejército el que estaba en la cabeza del ejército en ese sentido nada más o en algún otro es que lo que nos cuentan las fuentes es que el pretor además de ser un magistrado este que estaba en su oficina y todo también tenía la función militar o sea sí presidía el ejército entonces antes de ser pues el magistrado que se sentaba y impartía justicia que era esencialmente un general un estratega militar y luego cuando las fuentes griegas observan la historia romana pues hacen esta analogía de decir el estrategos que es el principal jefe militar lo vamos a equipar con con el con el pretor ¿no? esto también importa porque hay que hacer una valoración de las fuentes ¿no? es decir si por ejemplo Dionisio de Licarnaso y eso es algo que hace Menz ¿no? en la disertación esta que encontré ver si responde ¿no? los términos que utilizan las fuentes griegas precisamente a la realidad romana o solamente hicieron la equivalencia ellos mismos ¿no? no es que yo la haga sino que las fuentes griegas hicieron la equivalencia ¿no? de yo tengo en Roma tenemos esta figura y cuál sería la más cercana en griego pues sería como el estrategos precisamente ¿no? y luego para referirse ya al estratega al líder de la ciudad ¿no? al magistrado por eso le ponen el adjetivo políticos ¿no? estrategos políticos ¿no? o la estrategia política para referirse a la apertura urbana ok muchas gracias Genaro de nuevo muchas gracias ¿alguien más? ¿algún comentario? ¿pregunta? doctora dame adelante creo que muchas gracias Genaro por tu exposición que y perdón por las imprecisiones de jurídicas ¿no? ahí sí no te das cuidado creo que fue muy este muy ilustrativa aunque claro haces un una revisión de distintas fuentes de distintas épocas etc entonces como que falta un poco ordenar todo el material para tener una visión así incluso yo creo que histórica porque también el valor de los términos puede ir cambiando con el tiempo pero me parece que la observación de que el pretor es originalmente un jefe militar es muy interesante y un jefe militar no es solamente el que conduce la guerra que sería digamos como su función de líder más conocida una de las funciones muy importantes del jefe militar es repartir el botín y ahí es donde declara lo que es justo hace jurisdicción declara qué es lo que corresponde a cada uno y esa es una función tan importante en el ejército que si no hay una buena jurisdicción las legiones se sublevan y no obedece claro creo que es una cosa esencial doctor que tocó y seguramente de ahí voy a jalar para buscar más para arrastrar más más fuentes porque eso de repartir lo que es justo del botín a cada uno sum cuicue creo que eso eso va a ser fundamental muchas gracias por esa mención sí y efectivamente la mejor traducción del jurisdiccio como lo venías diciendo es una declaración de lo que es justo también quisiera valdría la pena arrastrar el significado del yuz porque por ejemplo en las doce tablas yuz aparece como un calificativo a ciertos actos que son justos y cae yuz esto entonces es lo justo de modo que entonces declara lo que es justo claro y si ya en esas expresiones de la ley de las doce tablas se utiliza yuz como un más como adjetivo pues en la combinación yuz di querer podría hacerse la misma analogía que está hablando de no sé di que yuz alico ese sería como alguna fórmula sino decir que tal cosa es lo justo ¿no? y si bueno este esa es digamos la principal observación que me suscitó tu tu exposición que me interesa que es un es un gusto escuchar una cosa tan erudita con tanta sustura en el manejo del latín y del griego de que adelante vas caminando muy bien bueno muchas gracias a ver alguien escribió un comentario en el chat y luego le cedo la palabra a Sandra rico que está levantando la mano en el chat Erick Eduardo Ramírez Gutiérrez comenta Ah, bueno, primero, perdón, primero la doctora María Teresa Galás en el chat escribe Felicidades Genaro, brillante exposición. Y luego Erick Eduardo Ramírez dice, muchas gracias, es muy interesante con esta exposición el saber el panorama más amplio de los pretores como figuras militares, visto de igual manera desde un punto de vista más histórico, político y literario. Y ahora sí, le cedo la palabra a Sandra Rico. Adelante, perdón. Buenas tardes, noches a todos. Gracias Genaro por tu exposición, muy buena, me parece muy interesante. Y quería preguntarte si entonces yo podría quedarme con esta idea de que el pretor es entonces un estratega militar político, la justicia o dice el derecho. Este, sí, efectivamente, como lo acaba de decir Sandra, es así. Y porque igual, ¿no? Lo que decía hace un momento, las fuentes nos indican eso, ¿no? Que sí, era un señor que estaba dedicado a las labores políticas o judiciales, pero también tenía su parte militar, ¿no? Todos los romanos tenían que hacer su servicio militar, entonces, pues estaban preparados también para cuando fuera la guerra, ¿no? Para ir, ¿no? A las batallas, ¿no? Por eso es que siempre había dos pretores, ¿no? Luego hubo más, pero había dos pretores para que siempre uno, si uno salía a la guerra, siempre en la ciudad hubiera otro, ¿no? Entonces, sí es un estratega militar con funciones también políticas y judiciales. Pero sí, lo resumiste perfectamente. Muchas gracias. Pues, si me permiten, quisiera hacer un comentario, un comentario-pregunta, y si hay alguien más, luego adelante. Creo que como, bueno, primero felicidades, Genaro, por la presentación. Creo que, como decía el doctor Adame, has intentado un recorrido a través de varias épocas, y entonces faltará precisar en cada época cuál es el significado que se le da al término, ¿no? Recordabas al inicio de la historia de Roma, hay cierta ambigüedad, porque en algunas fuentes se habla de los cónsules, refiriéndose a los cónsules como pretores, ¿no? Y entonces, de repente, cuando se estudian las fuentes, uno se pregunta, pero entonces, ¿qué hacen los pretores y qué hacen los cónsules? Y en algunas fuentes, pues, uno se da cuenta de que se está hablando de la misma figura, ¿no? Luego sabemos, pues, que en las fuentes mismas, el mismo Livio habla en un punto de una ceremonia que se llevó a cabo entre el final de la monarquía y el inicio de la república, y habla de un pretor maximus, ¿no? Entonces, si hay un maximus, significa que debe de haber alguien que es pretor, pero no tanto, ¿no? Y habla de la ceremonia del clavo. Luego, si quieres, te paso la referencia. Luego sabemos en la historia, ¿no? Del pretor urbanus y peregrinus. Es decir, hay una evolución del término que va de la mano con la evolución también de Roma, de la monarquía a la república y luego el principado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería interesante ver también, respecto a los inicios, ¿no? Si en griego también hay esta, o sea, hay variación en la forma de referirse a esta figura, o será siempre el mismo término, ¿no? Porque esto también sería interesante. Es decir, ¿qué capacidad tienen los griegos de dar una fotografía? O sea, ¿qué sensibilidad tienen? Para entender que no es lo mismo, ¿no? El pretor del primer siglo con el pretor del segundo o tercero, ¿no? Y finalmente, pues, el tema, creo que el punto de partida es muy interesante porque el imperium, ¿no? Como bien sabemos, está a la base del principado. Es decir, Octaviano dice, tengo el imperium junto con la, o sea, que representa a la potestas junto con la auctoritas. Pero este imperium es mucho más amplio que no es solo estar al mando de las tropas, ¿no? Sino es un poder sobre ciertos territorios, ¿no? Y que le permite también, ¿no? Tener gente armada en la ciudad. Entonces, habría que pensar también la figura del prefecto del pretorio. Si hay o no una conexión, ¿no? En fin. Mucho has recorrido, todavía falta, ¿no? Más por recorrer, así que... Como decía, ¿no? Es un investigador que estoy iniciando. Estoy en el tercer semestre del doctorado. Me falta todavía mucho por rastrear, por comentar y todo. Y más que nada, esta sesión era para ver un poco de los fuentes sobre el origen militar del pretorio, ¿no? Seguramente en otros semestres ya me dedicaré propiamente a la función jurisdiccional. O sea, ya en los juicios, ¿no? Los juicios civiles ya lo voy a tratar en otros semestres y en otro capítulo. Pero este es para ver el origen de la actividad, ¿no? Del yusdikere, ¿no? Como dije, ¿no? Fue la primera pregunta de investigación que tuve. ¿Qué cosa es esto que hace el pretorio? ¿Qué comprende? ¿Qué acciones comprende? Muchas gracias. Y sí, pásame, por favor, esa cita de Livio, del pretor Maximus, ¿no? E incluso está el calco, ¿no? Un poco cuando hablamos de jojípatos, ¿no? Estrategos, ¿no? Ese jípatos es precisamente el pretor Maximus, o el general más arriba, ¿no? El comandante principal de las tropas. Pero sí, muchas gracias. Giovanni Ordóñez, adelante, por favor. Gracias, Genaro. Pues muchas felicidades. Y una pregunta. Si tienes conocimiento, ¿en qué momento el pretor dejó de existir? Porque, bueno, prevalece magistrados, ministros, pero el término pretor, por lo menos en lo que he encontrado, no sé si trascienda o no trascendió. Gracias. Pues desde el inicio de la historia de Roma existía, ¿no? De hecho, el pretor era la máxima figura antes de los cónsules. O sea, antes de que existieran los cónsules, existió el pretor. Existió durante toda la época republicana. Luego, cambio de funciones durante el principado y el dominado, ¿no? Se convirtió más en un burócrata y aún durante el Sacro Imperium, el Sacro Imperium germánico, existía la figura del pretor, ¿no? Una de las figuritas de la portada, donde salía un señor ahí con su faldita, o sea, como muy del siglo XVI, era el pretor, rey pública argento de Estrasburgo, ¿no? Pero se seguía utilizando la misma terminología para referirse a ciertas figuras políticas, ¿no? No sé hasta cuándo ya se dejó de utilizar, pero al menos durante el siglo XVI, ¿no? Y bueno, como todo el mundo sabía hablar latín, bueno, no todo el mundo, pero la gente dedicada a estos temas, pues le llamaban a ciertas figuras como praetor, ¿no? Momsen utiliza en alemán para praetor el término Führer, ¿no? Una cosa interesante, ¿no? El líder. Bueno, pues Género, como que te estás caminando a la lingüística jurídica o algo así. Muy bien. No, 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 ni Dios quiera. Ya nos llevaste hasta el siglo XIX con la palabra praetor. Está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Nadie más? Bueno, ya no me voy a... Ahorita es el momento de las complacencias. Yo tengo una duda que se me ocurrió con la exposición. ¿Por qué se prefirió en la República darle el nombre de cónsul al primer magistrado cuando el más importante había sido el de praetor? Luego el praetor urbano se crea después de los cónsules. Uno de los ejemplos que traje decía que después de que se abolió la monarquía y que naturalmente existía el praetor como líder militar, se pasó el imperium a los cónsules para que no volviera a generarse una especie de monarquía liderada por militares. Es una buena pregunta. Lo tendré en cuenta para investigarlo también. Porque sí, es interesante. ¿Pudiera ser que los cónsules no eran militares? No, porque también el cónsul tiene esa función militar, ¿no? O sea, el cónsul sí puede salir a conquistar territorios y todo. O sea, sí también tiene una función en el ejército. Sí, pero ¿antes de la República también? Yo creería que sí. O sea, de hecho, cuando el cónsul sale a la guerra, adquiere otro término, ¿no? Otro apelativo, el de imperator. O sea, ya ahí se ve con toda la fuerza que va a hacer uso de su imperium completamente, ¿no? Para arrasar ahí todo lo que se encuentra. Sí. Pero sí, y a lo mejor, o sea, el cónsul viene de consulera, ¿no? De como aconsejar o no sé si tenga que ver algo, ¿no? Como el Senado, ¿no? También que no hace decretos, sino aconseja para muy amablemente que se hagan ciertas cosas. No sé si por ahí vaya también que el cónsul aconseja en lugar de decretar, ¿no? Habría que ver también, eso no lo he visto, ¿qué verbos se utilizan cuando un cónsul da una orden o gira un mandato, ¿no? ¿Qué verbos en latín se utilizan para eso? Es que es interesante decir, lo que se quería con el establecimiento de la república es acabar con la tiranía militar. Y el militar principal era el pretor. Pues entonces que se busca un funcionario que no fuera tan militar y que su función es aconsejar, deliberar, es como algo más civil que militar. Ahora, había un texto que traje de Dionisio que decía que recayó en los pretores y en los cónsules el poder de gobierno catanomus, ¿no? O sea, ya regulado por una serie de leyes. Entonces ya al haber ciertas leyes que regulaban el poder, ¿no? Pues es un poco lo que ha estudiado Yuita con Despaciano, ¿no? La ley es de imperio, ¿no? O sea, ya hay una ley que regula el poder que tiene una figura. Claro. Y el militar, cuando está en campaña, no hay ley. Ahí sí es, así es como de, órale, ahí con todo, ¿no? Pero dentro de la ciudad, ¿no? Además, ¿no? Los pretores y cónsules tenían que dejar su escolta fuera del pomerium cuando entraron a la ciudad. O sea, entonces eso es una señal, ¿no? De que dejan como su aura militar afuera, ¿no? Deja tus malas vibras allá y quédate como un funcionario civil. No, y no solo eso, perdón. Pero la idea es justamente evitar que pueda suceder lo que sucedió con la monarquía. O sea, cuando se crea el consulado, la idea es que haya dos. Y entonces se reparta y se tengan que poner de acuerdo, en teoría, para llevar. Y la idea de que dejen afuera los ejércitos es también para que no tengan fuerza para levantarse en armas dentro de la ciudad. Exacto. Luego vendrá el problema. Y luego vendrá el problema con Octaviano que dirá, pues necesito que alguien me defienda, ¿no? Dentro de la ciudad. Y entonces el prefecto del pretorio y los pretorianos, ¿no? En fin, un tema muy interesante. Sí, pero yo creo que es muy importante revisar esa triada de praetor, consul e imperator. Deslindar y ver tiempo, los momentos históricos en los que van apareciendo estos términos, ¿no? ¿Alguien o algo más? Yo tengo algo más que decir, pero ya para despedirnos. Nada más si hay algo antes. Porque lo que yo voy a decir son avisos. Si quieren, de una vez, me adelanto. Ya no hay más, ¿verdad? Parece que... Bueno, entonces, quiero saludar, aunque ya es el final de la sesión, a Paola. Que me diga, Paola, si es Druile o Druille. Druile. ¿No? Lo pronuncio Druile. Hola, buenas noches, buenas tardes. Druile, Druille, Druille, como quieran pronunciarlo, ha sido pronunciado de... En una variedad inmensa de formas. Así que cualquiera está muy bien. Te saludo porque no te habíamos visto en otras sesiones. Qué bueno que ya estás por aquí. Y estoy platicando con ella porque es nuestra próxima ponente. Ella va a presentar el 28 de octubre un tema que se oye súper interesantísimo. Lo tituló Derecho helenístico en Egipto, grecorromano. La ley penal en los partidos jurídicos y en la literatura. Y sí pudimos hacer el cambio en el título. ¿Sí? Y en la literatura. Entonces, para el próximo mes está ella programada y esperamos verlos por aquí. Y muchas gracias por participar. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y el otro anuncio ya es fuera del seminario. Es que he estado trabajando mucho en la organización de las jornadas filológicas. Y los quiero invitar, nada más. Las jornadas filológicas van a ser del Instituto de Filológicas. Van a ser del 11 al 14 de octubre. Y van a ser todo el día, desde las nueve y media de la mañana hasta las siete de la noche. Hubo muchas participaciones porque la intención de estas jornadas es que participen los investigadores del Instituto. Y va a haber expositores que asisten a este seminario. Va a exponer Tere, va a exponer Judith, Aurelia. Elvia que ahora no asistió. Pero también Paula va a participar. Si se me olvida alguien. Pero Fernanda también, perdón. También Fernanda va a participar. Y pueden revisar el programa en la página del Instituto. Ahí está el cartel de las jornadas filológicas. Ahí está el programa. Así que la transmisión va a ser por el canal de YouTube del Instituto. Espero que lo puedan ver. Y ya, si quieren, lo comentamos después. Están cordialmente invitados. Esos eran mis dos anuncios. Muy bien. Gracias, Marta. Gracias, Genaro. Hasta luego. Bueno, pues sí, a mí también nada más me queda agradecerles otra vez su atención, su tiempo de estar aquí. Y pues gracias de nuevo. Y gracias Gerardo, Ramírez, que también asististe ahora. Sí, también. Gracias, doctor. Que además forma parte de mi comité. Entonces ya conoce parte de esta investigación. Ya tengo varias preguntas para la próxima reunión. ¡Ay, no! Y también Aurelia forma parte de tu comité, ¿verdad? También ella es parte del comité y el doctor Gulmar, ¿no? Que es el asesor principal. Sí, qué bueno. Pues felicidades, Genaro. Y muchas gracias. Y Paola, nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Genaro. Muy bien. Estupendo. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Gracias, Genaro. Gracias por ver el video.